Estacionar en un lugar vacío no siempre es tan fácil como se ve. Por eso el asistente avanzado de estacionamiento busca lugares vacíos y te ayuda a estacionar tu vehículo de forma paralela o perpendicular al cordón. Siguiendo los comandos de voz del sistema, solo tenés que acelerar o frenar según haga falta y el vehículo hace el resto por vos. Ahora cualquiera puede estacionar como un profesional. Chevrolet. Find your roads.